George Saint-Pierre estuvo presente en el evento de UFC Paris y estuvo hablando de Hansard Chimaet George Saint-Pierre dice que Hansard Chimaet tiene potencial para ser campeón de la UFC de hecho que tiene todas las habilidades y cualidades y lo que quieras para ser el próximo campeón de la UFC la verdad es que yo estoy de acuerdo con él, yo he dicho que Hansard Chimaet es un monstruo o sea desde la primera pelea que tuvo yo no lo conocía pero desde que vi eso y luego que a la semana siguiente tiene otra pelea pues es como que este tipo es legítimo y luego cuando poco a poco fue probándose y demás pues es cosa de tiempo para que Chimaet sea campeón ya sea del peso welter o del peso medio porque hay que decirlo, Chimaet puede ser campeón en cualquiera de sus dos divisiones porque el tipo tiene el físico y el estilo de pelea para hacerlo o sea el estilo de pelea que es la lucha entonces cuando tenemos un Hansard Chimaet que se va a enfrentar ahora a Nate Diaz el 10 de septiembre en UFC 279, el evento es UFC 279 efectivamente una victoria de Chimaet sobre Nate Diaz lo catapultaría a nivel de estrella o sea ya sería una super estrella de la UFC más que nada a ver sabemos que la diferencia de nivel es abismal porque Nate Diaz obviamente no está en su prime y es un peleador que ya va de salida, tiene unos treinta y tantos años ya y Chimaet es muy joven y demás, creo que hay una diferencia de diez años casi o ocho, cinco, bueno, cinco no, más, más, ¿no? Nate Diaz que tendrá treinta y cinco, treinta y cuatro, más, ¿no? es que claro nada, el tema es que al Hansard Chimaet ganarle a Nate Diaz pues seguramente le darán una pelea titular seguramente le darán la pelea titular por el peso welter el problema es que ahora el peso welter está en una situación donde Kamaru Usman quiere la revancha están como que trabajando en ello pero conociendo UFC nunca sabemos quién va a ser el siguiente en pelear por el título así que Hansard Chimaet debería tener pendiente de que como está la situación en las 185 libras pues también puede aprovecharse de eso y decir como que oye, Dana, dame la oportunidad también de las 185 yo quiero el título de las dos divisiones, como lo ha dicho siempre, ¿no? pero bueno, es eso Joshampier dice que Hansard Chimaet tiene el potencial de ser una superestrella de ser el próximo campeón yo estoy de acuerdo incluso con el tema de que de que si le gana Nate Diaz será el próximo en la lista de pelear por el título pues debería serlo debería serlo, sin embargo, después de Kamaru Usman porque Kamaru Usman en el papel yo creo que sí está por delante de Chimaet en esa trilogía con Leon Edwards, ¿no? en Londres pero sí, Chimaet al ganarle a Nate Diaz que lo más probable es que le deba ganar o sea, en el papel tiene que ser de esto una paliza, un knockout, una sumisión, ¿no? entonces, a ver qué sucede igual no se puede confiar es Nate Diaz no te puedes confiar con Nate Diaz eso es lo que es